Pues directamente te saludamos. Javi, ¿cómo estás? Javi. Buenas noches, Javi. Buenas noches. No le oímos. Me dicen los compañeros que no te oímos, pero os estamos viendo todo. Ahora, ahora, ahora. Perfecto. Hola, buenas. Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Era por nuestra parte. Bueno, con nosotros Javi Díez, por si alguien no lo conoce en su casa. Músico profesional, teclista en Mago de Oz y muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo durante la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Perfectamente. Encantado de estar aquí. Muy ilusionado, la verdad. Estaba hasta nervioso, fíjate. Uy, qué gustazo, qué guay. Me suena la sensación. Oye, pues vamos a empezar, ¿no? Me he rodeado de gente que, además de tener talento, justo lo tiene en el mismo ámbito que tú. Así que voy a dejar que inauguréis la ronda de preguntas, los que sabéis de qué estamos hablando. Es que, Javi, aquí me sale el fanboy. Y, no sé, es uno de los grupos de mi adolescencia. He bailado muchas veces sus canciones y he cantado muchas veces sus canciones. Y, nada, Javi, algo que me llamó mucho la atención el día que llegaste a Twitch fue, pero, coño, ¿es Javi, es el teclista de Mago de Oz? Fue como, creo que sí. Y al tiempo me enteré. Estuvimos jugando, de hecho, a Among Us con él. Efectivamente. ¿Cómo aterrizaste en Twitch? ¿Cómo cambiaste los escenarios, enormes escenarios, alrededor del mundo, por la plataforma digital, por la plataforma morada? Bueno, pues, realmente fue, fue más o menos, yo creo, lo que le pasó a todo el mundo, ¿sabes? Que, de repente, llegó el COVID, se lo cargó todo, lo paró absolutamente todo. De hecho, yo estaba de gira con Mago de Oz cuando esto pasó. Yo estaba en Estados Unidos, estaba en Atlanta. Estábamos en la primera de tres semanas de gira y, claro, todo reventó tan deprisa que no nos quedó otra que salir corriendo de allí e irnos de vuelta a casa. Y, una vez aquí, pues, dije, esto va para largo, algo tengo que hacer, ya no solo para seguir trabajando, sino para mantenerme ocupado y mantenerme un poco activo. Para no volverte loco. En la locura del confinamiento. Y en esto... ¡Uy! No sé qué ha sido eso, perdón. No te preocupes, igual tenemos algún bucle o alguna historia por ahí, puede ser, no lo sé. O sea, sí, sí, lo sé, sí, lo sé, pero no debería haber sonado. O sea, eso es mi alerta de nuevo seguidor en mi canal. Pero no sé por qué ha sonado aquí. Yo no la he oído, así que... Yo no la he oído. Enhorabuena y gracias por seguir el canal de Javi Diez, es un gran canal. Vale, no, vale, no, acabo de ver que solo lo he oído yo, genial, genial, perdón. Perdón, claro, he oído el ruido y me he asustado, perdón. Como os decía, básicamente yo empecé a hacer directos de piano en redes sociales en las que tenía, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y me comentaron, oye, ¿por qué no lo haces en Twitch? Que es una plataforma que está pensada para esto. Y yo me metí ahí y recuerdo que mis primeros directos fueron de Dark Souls 3, jugando a... Bueno, realmente jugando a cosas, ¿no? Y la cosa fue evolucionando. Vi que me gustaba, realmente aprendí un poco cómo era hacer streams. De hecho, yo llevo un año con la L encima, ¿sabes? La L de estoy aprendiendo, estoy en prácticas. Y a día de hoy estoy muy contento y me alegro mucho de haber entrado aquí, porque no solo he podido tocar un montón, pero un montón para un montón de gente, sino que además he descubierto gente tan genial como Aurora y Robert, por ejemplo, que los tienes ahí mismo contigo. Jope, que te diga esto, Javier. Sí, a mí me esto me saca los colores. Esto me saca los colores. Un pedazo de piropo, madre mía. Un pedazo de piropo. Y tal y como hablas, ¿puede ser que cuando el mundo vuelva a la normalidad entre bolo y bolo sigas pasándote por aquí, por el mundo digital? Es 100% seguro. A ver, esto me encanta. La verdad es que he descubierto una forma de contactar con la gente y de expresar lo que de otra manera no hubiera podido, que yo quiero mantener. De hecho, me lo han preguntado mucho. Oye, Javi, cuando vuelvan las giras de Mago de Oz, ¿tú vas a seguir aquí? ¿Vas a seguir haciendo streamings? Y digo, seguro que sí. No sé cómo porque, obviamente, si estoy viajando por Latinoamérica, por ejemplo, como hacíamos muchos viajes Mago, pues es muy posible que no pueda hacer lo mismo, pues no tendré todo esto. Pero buscaré la forma de seguir haciéndolos y cuando esté aquí en Madrid, por supuesto, seguiré haciendo lo mismo que ahora. Claro. Es que, a ver, supongo que, bueno, todos los que estamos aquí tenemos cierta cercanía con el mundo del stream y cuando te pasas una temporada sin streamear, tienes como esa necesidad. Es que engancha, es que es algo que engancha mucho. Ese rollo de, sí, sí, lo he hecho de menos. Pasan cosas muy bonitas en Twitch. El crearte la comunidad, son cosas muy, muy bonitas en Twitch. Y yo no sé estar un mes sin hacer stream sin que me arda el culo por abrir. Claro, claro. Sí, sí. Oye, llega hora de... Sí, te entiendo. Dí, Javi, perdona. No, no, eso, que estoy completamente de acuerdo, me pasa lo mismo. Yo hago streamings entre semana y llega el domingo y estoy de... Me apetece que sea lunes solo por abrir streaming otra vez. Sí. Tengo la sensación de que hemos empezado por el final, ¿no?, de rollo cómo acabas en Twitch y me gustaría hacer aquí un viaje en el tiempo a los inicios. O sea, ¿cómo es tu contacto con la música? ¿Cómo empieza esto? Es que como la respuesta puede ser desde soy músico de carrera hasta me regalaron en la comunión un piano y he llegado aquí, pues... Va más por los segundos, si te... Ah, ¿sí? Pues dale. Yo me he criado en una familia que no tenía antecedentes musicales. Quiero decir, nadie de mi familia ha sido profesional, nunca. Entonces era, pues, ¿cómo llevas a una criatura que quiere que le guste la música si no conoces los procedimientos? Yo qué sé, pues un conservatorio, un instrumento, no tienes ni idea de qué hacer. Y yo durante muchos años, básicamente, jugaba a tocar con lo que me caía en las manos. Allá por los 10, 11 años, entré en una academia homologada, de ahí salte al conservatorio y conseguí el grado medio. Y a partir de ahí, pues, empezaron a salirme oportunidades de tocar con bandas de... más de rock, más de heavy metal. Y así acabé en la banda de Jorge Salán, que es un magnífico guitarrista con el que he pasado muchos, muchos años y que, de hecho, militó muchos años en Mago de Oz. Por eso llegué yo a la banda, quiero decir. Él me dijo que había una vacante porque el teclista de por aquel entonces había sufrido baja para una gira. Y estaban haciendo pruebas y me dijeron... Me dijo, Jorge, no seas tonto, haz la prueba con esta gente, que si te sale es un camino magnífico para ser profesional. Y pues yo llegué ahí un poco, además, diciendo, hola, buenas, yo no soy fan del grupo porque mi hermana lo era cuando éramos jóvenes y acabé muy harto del Finisterra, pero yo vengo aquí a defender los colores hasta el final. Y a día de hoy, Mago de Oz, no es que sea parte de mi trabajo, es que es parte de mi vida. Yo a Mago de Oz le debo tanto que yo creo que jamás podré devolverle todo lo que me ha dado. Y estoy muy feliz de haber acabado donde he acabado, pero es verdad que mi vida como músico no ha sido en absoluto, digamos, predecible, porque no he seguido ninguno de los pasos que un músico profesional debería seguir o por lo menos de los que yo he conocido después. Soy un caso realmente raro y el caso es que de una manera u otra al final en el camino lo haces tú. Sí, tal cual, la verdad. Pero yo creo que está muy bien eso de que no sea de la manera como predeterminada, que haya un poquito como de espontaneidad y que haya salido un poco, pues así, porque tenía que ser, ¿no? De hecho, estoy muy de acuerdo contigo, porque el camino establecido establece que debe ser el mismo para todo el mundo y eso es un error en la base. Porque considera que todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades o la misma forma de crecer o la misma educación y todos sabemos que eso no funciona. Y entonces eso es un gran problema del sistema educativo, no solo en la música. Entonces, al final lo que se demuestra es que el que quiere hacer algo lo hace y el que quiere llegar a algún sitio encuentra la manera de llegar, sea de la forma que la sociedad tiene establecida o de la forma que uno se haga a base de pelea y a base de trabajo. Y yo creo que eso es lo bonito del mundo artístico, ¿no? Que al final es el objetivo el que te guíe hasta ahí, no el camino. El camino queda detrás de ti como lo que has hecho para llegar hasta ahí. Pero no seguir los mismos pasos que el resto no debería condicionarte a ser menos. Ahí está la prueba. Sin ir más lejos, Twitch está lleno de artistas increíbles que la mayoría de ellos se pusieron a tocar y punto. La verdad es que sí. Yo tengo una pregunta. Si os parece. Por favor, dale. A ver, yo diría que el 95% de la gente en este país conoce a Mago de Oz y obviamente hay grandes temas de la banda. Pero ¿cuántas veces, Javi, os han pedido que toquéis la misma canción y que tú dices, ay, por favor, no me apetece nada? O sea, supongo que es algo que es inevitable, ¿no? Bueno, si te soy sincero, a mí eso no me ha llegado a pasar del todo porque se supone que aquel tema del que debemos estar más cansados es Fiesta Pagana porque es el que llevamos tocando desde mucho antes de que yo entrara en la banda. Quiero decir, es el tema que ha acompañado a Mago desde que Mago es Mago. Desde que Mago es tan grande como lo tenemos en la memoria. Pero para mí es un tema genial porque es el final del concierto. Es el último momento de conexión con el público. Y es muy bonito acabar con Fiesta Pagana porque es realmente bonito lo que ocurre cuando tocas esa canción. Sí me ha pasado con otros temas que la gente ha pedido y luego resulta que solo lo quería ese grupo pequeño de gente porque ves que la reacción del público no es mucho menos la esperada. Pero también te digo que no deja de ser un privilegio que te pidan una canción todo el rato. Porque si la piden es porque realmente les gusta. De hecho, hace unos años hubo un festival en el que no la tocamos porque no dejaban de decirnos que estaban hartos. Y según terminamos de tocar, todo el mundo nos preguntó pero ¿por qué no habéis tocado Fiesta Pagana? Claro, es que es como el cierre de... Pues eso, como el broche final a un concierto de Mago, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿sabes? Yo quiero hablar de conciertos también, pero quiero... Oye, siempre me gusta la parte humana, pero claro, yo soy el cabrón de los tres, entonces voy a preguntar por la parte canalla. Ah, claro. Porque yo no creo que siendo un rockstar puedas irte de la entrevista sin que yo te pregunte la mayor liada en algún bolo o una de estas locuras que solo os pasan a vosotros que puedas compartir. O te las conmobles rotos y groupies y estas cosas. No lo sé, siempre me sorprenden. Bueno, eso tiene mucho de mito. De hecho, la gente que me conoce sabe perfectamente que nada de eso es cierto. De hecho, no está ni cerca. Pero sí nos han pasado cosas que solo nos han pasado a nosotros. Por ejemplo, te puedo contar así muy rápidamente nuestro récord en cuanto a distancia de concierto, por ejemplo. Mucha gente piensa que tocar en una banda así es todo glamour, ¿no? Y viajar en primera clase y estar en los mejores hoteles. Una vez hicimos un Sevilla-La Coruña, es decir, una noche tocamos en Sevilla y al día siguiente teníamos que estar en La Coruña, por carretera. Eso sí que fue jugársela con el reloj, porque, en fin, es punta a punta. Pero eso no es ni de lejos lo más lejos que hemos hecho. Recuerdo perfectamente hace unos años que hicimos un, atención, esto es 100% verídico, Murcia-Los Ángeles. ¿Qué? Los Ángeles. California, quiero decir. Terminamos de tocar en Murcia a las 2 de la mañana, nos fuimos corriendo con la furgoneta al aeropuerto, nos subimos al avión, llegamos a Los Ángeles, nos bajamos del avión cagando leches porque no llegábamos al concierto. Llegamos al concierto, tocamos, y ya el que quedó vivo se fue de cervezas y el que no se fue a morir al hotel, entre los cuales me encontraba yo. Entonces, quiero decir, dentro de lo que es lo guay que estar en Mago de Oz, no deja de ser también una experiencia dura y una experiencia que te enseña que tú puedes llegar ahí y participar de algo tan grande como es ser miembro de Mago de Oz. Porque yo nunca digo que soy el teclista de Mago de Oz, yo digo que tengo el inmenso honor de ser el teclista de Mago de Oz, que es una cosa muy diferente. Pero eso implica también que ganarse el puesto durante años y mantenerse ahí es porque has sabido adaptarte a un estilo de vida muy difícil, muy duro. Y eso es algo bonito. Obviamente hay cosas de Mago que te podría contar, como por ejemplo una vez que se nos subió una persona al escenario y Aurora y Roberto seguro que me entienden, que estábamos tocando y de repente nos quedamos sin sonido de monitores, nos quedamos sin... Llevamos auriculares, llevamos sin ears y de repente yo noto que no escucho nada, digo, ¿qué pasa? Y me echo la mano atrás a la petaca y toco el cable, digo, el caso es que no oigo nada, y pasa un minuto y pasa dos y digo, esto no vuelve, voy a levantar la mano y decir, oye, aquí hay un problema, no sé cuál es, pero tengo un problema. En esto que me doy cuenta que todo el mundo está pasando por lo mismo, que nadie está escuchando nada. Entonces miro a la mesa de monitores y veo a nuestro técnico de monitores gritándole a voz en grito a una persona que se había subido al escenario con un móvil en una mano y un cargador en la otra. Aquí ya hay que atar cabos. Básicamente la persona llegó y dijo, tengo que cargar el móvil, ¿qué me sobra? Desenchufó la mesa de monitores en mitad del concierto. Madre mía. Madre mía. Premio a los cojones de oro. Y claro, ahí necesitas... 100% real, esto pasó. Necesitas unas tablas brutales para poder afrontar y sobrellevar esa situación. Porque claro... Y no llevarte por delante al colgado que está cargando su móvil en tu enchufe. En el enchufe de tu mesa de monitores. Aprendes a valerte en situaciones completamente inesperadas. Te expones a problemas que de cualquier otra manera no te esperarías de ninguna cosa. Imposible que te ocurran cosas así. fuera de ese entorno. Entonces no hay mejor escuela. Yo los años que llevo con Mago de Oz considero que ha sido la universidad más dura de mi vida. Y realmente hay una diferencia y una evolución entre el Javi Diez que se fue la primera vez de gira que no sabía de dónde se estaba metiendo al Javi Diez que tuvo que volver a España por el COVID. Seguramente si esto me pilla por entonces yo me habría hecho una bola llorando en la esquina y si no... De hecho, la fortaleza de hacer este tipo de cosas me la ha dado tantos años con Mago de Oz. Claro. ¿Y cómo fue la primera gira con Mago? Uf. ¿Cómo fue el hacerse algo tan grande? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa sensación, Javi? No recuerdo nada pero sé que nunca lo olvidaré. O sea, fueron dos meses tremendamente intensos. Fueron dos meses de... Me acuerdo que fue abril-mayo de 2008. Era la gira de la ciudad de los árboles por la que en entonces aún estaba José Andrea el antiguo cantante de Mago de Oz. y yo no estaba en absoluto preparado para eso. Era... Ten en cuenta que son muchos viajes en muy poco tiempo. Hay muchos conciertos en los que prácticamente no te da tiempo a dormir para llegar al siguiente. Muchos viajes, muchos cambios de horario, muchos cambios de temperatura y de altitud. La primera vez que estuve en La Paz en Bolivia me ahogaba solo de respirar. Eso está a 4.500 metros. Realmente cuesta respirar ahí a alguien que no está acostumbrado. Entonces, fue como una paliza de realidad por todas partes. El mundo funciona así. Te han sacado de tu casa y ahora tienes que entender cómo funciona el mundo y lo tienes que hacer así. Y realmente llega un momento en el que dices pues vamos allá. Lo hiciste muy bien porque ahí sigues. Sí. Así que lo hiciste muy bien. Tengo muchas más canas que entonces, pero sí, eso... Eso espero, la verdad. Oye, ¿y haces algo más además de Twitch y tocar en Mago? Doy clases particulares desde que empezó la pandemia rescaté esa faceta. Yo estudié Magisterio en su día y nunca ejercí porque la verdad es que no salí con buena sensación de la carrera. Sentí que eso no era lo mío, por lo menos no en ese momento de mi vida. Y he empezado a dar clases de hecho de una manera muy parecida a la que estáis viendo y la verdad es que estoy disfrutando un montón. También hago encargos, por ejemplo, estoy haciendo la música de un juego que en breve se va a publicar. ¡Qué guay! Y encargos de ese estilo, grabaciones y también tengo un pequeño proyecto personal que estoy afilando y que estoy a punto de presentar. Aurora y Robert ya saben alguna cosilla. ¿Nos vas a contar algo hoy? Nosotros no sabemos nada. Hoy os voy a mostrar algo. Hoy os voy a mostrar algo y no solo lo voy a mostrar, va a ser la primera vez que alguien lo vea porque fuera de mi círculo más cercano nadie ha visto esto. ¡Qué honor! ¡Qué honor! No sé, ahora es que como no sé qué tiempo hace falta para enseñar esto y yo no sé nada pues no sé si hay que dar paso a eso o seguir preguntando. Podemos seguir charlando un poco. Cinco minutos necesito, nada más, cinco minutos. Yo tengo una pregunta también un poco puñetera. No solamente vas a ser tú el puñetero, ¿no? Se dice cabrón pero sí dale a rueda. Venga, vale. Es que es muy políticamente correcta. ¿Te ha tocado hacer alguna vez playback con el piano en algún concierto? ¿Con Mago de Oz no? Hace muchos años sí. Yo recuerdo cuando tenía 20 años y tocaba con bandas de heavy metal, de rock. Recuerdo que toqué en un festival en Morata de Tajuña en la Comunidad de Madrid y nada más terminar el concierto me vino un hombre y me dijo oye, necesitamos tecrista para la orquesta. El primer concierto es mañana y yo le dije esto era junio, ¿sabes? Era junio y de repente ¡Qué guay! Una orquesta me arregla el verano. O sea, me arregla todo el trabajo y dije vamos para allá. Y claro, yo no sabía dónde me estaba metiendo y pensé no ha habido ensayo supongo que esta gente irá con papeles y irá con partituras. Llegar, leáis en primera bestia y tirad millas. Y cuando llego me doy cuenta de que toda la orquesta va en playback. En mi vida he pasado más vergüenza. En mi vida he pasado más vergüenza. Os lo juro, yo me pasaba los conciertos haciendo ejercicios todo el rato para estar tocando de verdad porque no lo soportaba. Solo duré un año. Solo duré un año en aquello. Ya duraste. Ya duraste. Ya duraste. Hostia. Bueno, era joven y necesitaba dinero. La necesidad. No estoy orgulloso pero todos tenemos manchas. Son cosas de la vida que de repente quizás no es lo mejor pero es una anécdota. Es una anécdota. Es un ejercicio de superación de la hostia de tocar en orquesta en playback a tocar en Mago de Oz. O sea, puede ser lo cualquiera es en la vida. Gran cambio, ¿eh? Vamos. Increíble. Increíble. Grande fue, sí. Grande fue, pero mucho. Bueno, preguntar vosotros porque es que... No, dale. No, dale sin miedo. Yo solo hago preguntas de maldad. No. Y para, y para. Claro, no te preocupes. Yo quiero saber cómo cambia la vida de pasar de orquestas y bandas pequeñas a estar con una superbanda y entiendo todo el tema del rollo de las discográficas, que alguien te gestione el calendario. Te quiero decir, ¿qué vida puedes hacer? Estarás todo... Te pasarás la vida en la carretera. ¿Cuánto puedes viajar en un año normal? En un año normal. Mira, por ejemplo, justo antes de la pandemia, antes de que... El mismo año 2020, antes de que la pandemia se declarara como tal, nosotros teníamos una agenda de más de 80 conciertos durante todo el año. Eso equivale a mínimo cuatro o cinco meses fuera de casa, entre los cuales dos de esos meses mínimo en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos saltando continuamente de ciudad y de país. Te digo que en un año yo puedo coger muy tranquilamente, o sea, mis compañeros y yo, quiero decir, en una media de 40 o 50 vuelos y ninguno de ellos es menos de tres horas. Claro. Entonces, la pechada de kilómetros que yo me echo ya seguramente sea mayor que la que haga toda mi familia junta en su vida. Pero eso es bonito. O sea, tener esa oportunidad de viajar tanto y de hacer amigos aquí y allá y entender el mundo fuera de tus fronteras porque yo tengo un sentimiento encontrado con la gente que se considera muy amante de España. Yo, para amar mi país, he necesitado ver lo que hay fuera. He necesitado entender cómo es el mundo fuera. Y te digo una cosa, hay pocas cosas que me hicieran más feliz que volver a casa y comerme una tortilla de patatas y pasarme una semana chupando pan con aceite de oliva y sal. Te lo juro. Claro, normal. Al final, las pequeñas cosas son las que más de menos se echan, ¿no? Un pan con aceite y sal. Tú me dirás, seguro que has podido comer un montón de comidas súper exóticas en Latinoamérica, en todas las partes del mundo que has visitado, pero al final recuerdas, pues eso. Las pequeñas cositas. Las pequeñas cositas. Tus pequeñas costumbres, tus placeres pequeños de estar en casa, de estar en zapatillas, de ver a tus amigos un día así o un día también, de estar con tu familia a tiro de diez minutos, cosas mundanas a las que a lo mejor no le dan la importancia que tienen, que es enorme y cuando te las quitan porque estás lejos, las aprecias mucho más y realmente tienes muchas ganas de volver. Claro. ¿Y cómo se presenta el verano de 2021, Javi? ¿Hay gira? Pues complica. A ver, a ver, a ver, hay cosas. El problema es lo que pasó el sábado pasado y lo que muy probablemente vuelva a pasar este fin de semana. Claro. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. No. Nosotros tenemos una agenda que queremos echar a andar desde hace tiempo y que hemos tenido que retrasar una y otra vez, pero ahora ya dependemos de que esto termine de una vez y que nos puedan vacunar y que podamos volver a la actividad porque ten en cuenta que Mago Dios es una banda con muchos, muchos músicos. Somos una empresa grande a la hora de moverse, a la hora de la logística. Entonces, los protocolos de seguridad son mucho más estrictos con gente como nosotros. Entonces, si esto no llega a estar controlado de verdad, va a ser difícil volver al escenario. Entonces, yo le digo a esa gente, por favor, estarse quietos de una maldita vez que quiero tocar. Quiero tocar. O sea, me muero de gana de subir a un escenario. No puedo más. Llevo un año aquí tocando mi invitación, muy feliz, pero necesito un escenario de verdad y lo necesito ya. Es que son dos opciones súper diferentes porque evidentemente la manera en la que te llena un concierto presencial en la que notas toda la energía del público es maravillosa, pero también tiene su parte maravillosa ese concierto que das en tu estudio con tus 5, 50, 100, 500, los que sean, da igual, con tus viewers y es que también es muy mágico y muy especial, pero claro, entiendo perfectamente a Javi que esté deseoso de subirse a un escenario y de darlo todo. Es que es comprensible. Es que ese día igual me desmayo al bajar del escenario. De la emoción. Yo ya, una ambulancia, gracias, yo ya, yo lo he dado todo. No me queda ni una gota de sangre que echar y a las que me lleven a que me pinchen suero o la B12 o la que haga falta, porque me lo pienso gozar como un niño en la mañana de Reyes Magos. Normal. Como el primer concierto. Correcto, es que va a ser el primer concierto. Va a ser el primer concierto. Deberíamos, yo lo dije el otro día, hay que reiniciar el calendario. Sí. El año 1, PC, post-Covid, debería ser 2021, reseteamos todo y vamos a empezar. Esperemos que sea 2021, que para 2022 por lo menos. Estas navidades con Mago de Oz. Mago de Oz. Conciertazo, las campanadas y conciertazo de Mago. Yo firmo. Ojalá, ojalá. ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí. A ver si... Eso digo yo. Eso digo yo. Oye, ahora sí que sí. Yo creo que... Yo veo la agenda. Que nos haga unos temas. Jo, a mí me encantaría la verdad. Será un placer. Será un placer. De hecho, si me permitís voy a cambiar de escena. Si me mostráis en el streaming podréis ver lo que voy a hacer. Que básicamente voy a mostrar lo que se suele hacer, lo que suelo hacer aquí desde que estoy en Twitch. Este micro también funciona. Y esto es una pista más o menos de lo que os voy a mostrar después. Gracias, Chris. Gracias, Chris. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que ver con lo que os voy a mostrar Yo soy un apasionado de los videojuegos Aunque soy más malo que un dolor Y eso lo puede decir mi comunidad Que soy el peor Y tengo vídeos que así lo acreditan Y no tengo ningún problema en admitirlo Porque me hace muy feliz Aunque se me dé fatal Pero amo la música que rodea los videojuegos Desde muy pequeño Y de eso trata lo que estoy preparando En muy poquito Yo creo que en un mes o así Podré hacerlo público Pero hoy os voy a mostrar El primer... Es la primera vez que le muestro esto a alguien Fuera de mi círculo o cercano Y permitidme un momento que agarro Es una auténtica primicia No, no, me parece... O sea, mi vida es una patata Estaba hablando del revista de Mago Dios Ya es una patata Que nos enseñen esto aquí Es un pimiento O sea, no puedo comer vida Es una gozada También yo tengo que decir antes de eso Que yo soy muy fan de Nintendo Desde siempre Desde muy pequeñito Y no es postureo, lo juro Tengo... Tengo aquí una prueba, por ejemplo De algo que me ha acompañado toda la vida Y que seguiré acompañándome seguro muchos años ¡Guau! Cartucho de la NES de Super Mario Correcto Están súper valorados Como el primer día Están súper valorados ahora mismo esos cartuchos Me consta que sí De hecho me han preguntado si querría venderlo No lo venden Y has dicho que no Claro, claro Yo también lo tengo en casa Está conmigo desde que tengo... Desde que tengo memoria Y... Jo No podía desprenderme de él A menos que sea para que se lo quede mi hijo O mi hija O sin mi dar Vale, permitidme que afine el instrumento Por cierto Antes he tocado un nivel sin querer Y espero haberlo dejado igual Pero vamos, es que me he desvalado Y me ha apoyado donde no debía Lo siento mucho Nada, no te preocupes Se te escucha muy bien Tanto la voz como... El piano se ha escuchado muy bien Esta que tal se escucha Cañera Bien Bien Magnífico Pues si me permitís Os muestro el primer tema de un proyecto personal Que muy pronto va a haber la luz Y además tendrá nombre Porque ahora mismo Aún ni lo tiene En fin, espero que os guste Por cierto, a partir de ahora Vuestra voz también entra en el bucle Así que darme unos minutos, por favor Vamos allá Perdón Ahora ¡Gracias! 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 Si creo que... Ahora lo... Ya está Disculpad Ya no estáis en el bucle No, no había problema ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¿Y qué nos puedes contar del proyecto? ¿Puedes contarnos algo? os puedo contar que lo voy a lo voy a hacer público muy pronto y que voy a contar con la colaboración de grandes compañeros que ha hecho a lo largo de estos años como por ejemplo las dos cantantes que habéis escuchado ahora en esta versión una de ellas es gema bau una cantante profesional actriz de doblaje y profesora con su propio centro con la que yo tengo mucha amistad desde el colegio nos conocemos desde kou cuando cuando había kou y también es la cantante secundaria por la mano de alguna forma porque cantante principal es teta pero bueno patricia tapia de mago de oz que bien y no es que este hombre toque bien el piano es que toca brutal la guitarra brutal la guitarra exacto me he metido cada gamba anda anda una cosa no sé lo que nos va a quedar aquí pero creo que hay que hacer el llamamiento javi donde te pueden seguir que te sigan en twitch que te sigan en todos sitios menos por la calle o lo que sea por favor el stalkeo es feo aprovecha la verdad sí pues si me das un segundo tengo aquí mis redes sociales creo que sí además igual no la puedo compartir si me dais un momentito esto esto es lo que suelen hacer mis modeladores porque yo para todo soy como mi padre con netflix no me entero de nada entonces no te imaginas lo que fue montar el bs madre mía si no llego a tener yo los amigos que tuve por entonces melo que de hecho está en vuestro chat melo dream eso no es mi primer moderador y sefi que anda por ahí también son los que más me ayudaron con esto y es lo que suelen hacer lo hemos sufrido cualquiera que hayamos abierto un canal de twitch hemos sufrido ese momento no es duro la primera vez que me metí dije pero qué hago aquí qué es esto igualmente también en lo que encuentro las redes sociales y que soy capaz de encontrarlas porque soy un desastre ya sé dónde ya sé dónde darlas también os comento que hoy voy a abrir streaming aquí en twitch porque lo voy a adaptar al horario latinoamericano yo suelo hacer streaming por las mañanas yo tengo un programa de radio que es como llamamos a los streaming mañaneros que es de 8 de la mañana a 12 del mediodía que llamamos radio cocodrilo y básicamente es acompañar a la gente que trabaja por las mañanas con música como antes era kiss fm por ejemplo ese tipo de contenido y hoy por la noche vamos a hacer algo muy parecido ahora cenaré me iré con mi novia a cenar y luego volveré a las 11 abrimos streaming de fiesta lo cual obviamente estáis más que invitados si queréis pasar por ahí y mis redes sociales os la voy a dar en un momentito que es que os juro que para estas cosas soy lento de narices me queréis si puedo contestar algo más en lo que en lo que encuentro esto para no perder tiempo esto va con su agenda apretada y obviamente no quiero acaparar más tiempo del necesario no 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 te preocupes nosotros te hacemos tiempo como abres a la hora que cerramos le podemos mandar a nuestra gente claro sería perfecto sería perfecto que si abres puntual te podemos llevar a los nuestros del final eso si no te lo llevamos de concierto es un planazo de hecho es tal cual es un concierto pero es una no es un directo musical al uso vosotros ya sabéis cómo funciona la twitch es una sl unas canciones unas peticiones activar peticiones obviamente pero el concepto es ábrete una cerveza y baila claro y disfruta perfecto mejor plan aquí tenéis mis redes que las he encontrado la pongo en el chat con nuestro permiso aunque un modelador con mucho criterio me las me los ha borrado será el bot seguramente de forma automática pero ahora te lo comparten bueno en twitch es javi 10 16 y el twitter y instagram la verdad es que ahora mismo no sé si es igual que que tu twitch creo que es igual no que en twitch si es bueno es que tengo además soy la peor persona gestionando estas cosas del mundo porque no tengo el mismo nombre en las redes como podéis comprobar bueno tú no te preocupes javi porque nos encargamos nosotros de que seguramente un modelador ahora los recopila y y los publica ya están en ello me hacen por ahí pulgar arriba así que eso es que que está que está en marcha me duele en el alma esto pero es que se me va la hora podríamos seguir charlando otro poco verdad tranquilamente en lo profesional como producto la entrevista me parece la hostia o sea gracias por dedicarnos tu tiempo en lo personal no dejo de ser un chaval mojando las bragas porque he crecido con tu banda y es que sólo puedo decir gracias y que no sea la última o sea cuando esto vuelva a la normalidad y seamos un grupo de 6.000 frikis conquistando el mundo ven a ser el 6001 que te lo vas a pasar de puta madre y vamos nosotros va a ser un honor tenerte allí suscribo cada palabra y la repito ha sido un placer para mí y muchas gracias por contactar conmigo y darme esta oportunidad ha sido un inmenso honor y un inmenso placer para mí muchas gracias por un placer javi nos vemos y que nos paséis muy bien gracias adiós adiós